Si ya solo te queda la negra para ganar la partida, tienes dos opciones. Una opción sería tirar suavecito tratando de asegurar la bola, el problema es que la blanca va hacia adelante y si la fallas dejas un buen tiro al rival. La segunda opción sería arriesgar un pelín más, tirar más fuerte y tratar de retroceder la blanca más o menos por aquí, por si acaso la fallas que el rival no tenga tiro. Te recomiendo esta segunda opción por experiencia propia. El otro día me pasó en un torneo y gracias a hacer esto, aunque fallé la negra, desde aquí el rival no pudo hacer gran cosa y luego terminé ganando la partida. Así que mi recomendación sería golpear abajo tratando de embocar la negra y dejarla lo más pegada posible a la balanda para dejar un peor tiro al rival. Así ganas la partida.